Este miércoles 10 de agosto, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala presentó, en coordinación con el Museo de Arte, el primer concurso estatal de pintura. Y dime tú, ¿cómo los cuidas? La finalidad, promover la cultura de transparencia entre la sociedad, expuso el comisionado presidente del órgano garante, Edgar González Romano. En febrero lanzó dos campañas muy importantes denominadas de valores por la transparencia, que es en materia de acceso a la información pública y por supuesto en transparencia. Así como la de y dime tú, ¿cómo los cuidas? que es en materia de protección de datos personales. Estas dos campañas tienen como finalidad la de promover y difundir de manera permanente la cultura de transparencia, de acceso a la información pública y protección de datos personales. Para todo ello, en este año se iniciaron el proyecto de nueve concursos del órgano garante. Las bases de la convocatoria establecen que las dimensiones de la obra pictórica son de 50 por 40 centímetros, con la temática la protección de los datos personales, las técnicas a utilizar, óleo, acrílico y mixta. Armando Díaz de la Mora, director del museo, detalló que como especificación es que la obra sea inédita. Todos los participantes, queda muy claro esto, es un aspecto muy importante, que ceden los derechos patrimoniales, no los de autor, estos no se pueden tocar, pero sí los derechos patrimoniales, para que pasen a formar parte del acervo mediante un convenio que se va a realizar del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. No hay compensación económica adicional y estos trabajos podrán, dentro de esta sesión de derechos patrimoniales, podrán ser utilizados para fines de institución y promoción del propio Instituto, siempre se le dará el crédito al autor. La recepción de trabajo será del 8 al 20 de septiembre en calle 17, número 236, en la colonia Loma Xicotenca, ya que la ceremonia de premiación es el 29 de septiembre. Los aspectos que deben atender los creadores, los artistas plásticos, son la técnica que utilicen, el manejo que tengan y la calidad de la técnica que utilicen, su creatividad, la originalidad del trabajo, es decir, el abordaje del tema y dime tú cómo los cuidas y el mensaje que logren transmitir como creadores al público en general y a quien vea esta obra. El comité organizador está integrado por la Dirección de Capacitación y Vinculación con Entidades Públicas y por la Unidad Técnica de Protección de Datos Personales. Los premios para los ganadores son $6,000 y reconocimiento para el primer lugar, $4,000 para el segundo y $3,000 para el tercer lugar. Si está interesado en participar, solicite mayor información al 01246-4620039 del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.